Sisto Gavín, presidente de la sesional ADP en esta ciudad de San Francisco de Macorís, consideró prudente que el minero someta a la justicia a los ingenieros que el Estado le pagó la construcción de centros educativos y no los concluyeron. De acuerdo a lo expresado por el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, durante una visita realizada la pasada semana a este municipio. Bueno, ojalá el Ministerio de Educación actúe. Si es cierto que hay ingenieros que le han pagado el 100% de obras escolares y no la han concluido ni han dado respuesta, entonces debe actuarse. Y es importante también que los ingenieros puedan también establecer si ciertamente es así, pero que el minero debe actuar con responsabilidad, es decir, ¿cuáles son esos ingenieros? Porque estamos contestos en que se actúe. Las autoridades de Educación históricamente han sido responsables porque también han habido ingenieros que el minero lo envía a tomar créditos, a habilitar cuentas en bancos y luego entonces el minero no le deposita. De manera que se dan las dos situaciones. Ciertamente hay algunos ingenieros, no todos, que según han estado informando el Ministerio de Educación, han incumplido entonces el ministerio que actúe y que cumpla la ley, pero que además también cumpla con los ingenieros, que le hace falta que el ministerio pueda realmente pagar la porción que le pueda hacer falta en ese sentido. Ahora, lo que nosotros estamos advirtiendo es que si el Ministerio de Educación en vacaciones no procede a intervenir los centros y a que los fondos lleguen a las escuelas y no cumple en este mes de julio, como está acordado con la ADP, de cumplir con los incentivos y con el retroactivo de evaluación y con otros temas, el año escolar es muy difícil que comience en paz el año escolar 2019-2020. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.